de la ciudad de Miami está de fiesta porque a partir de este jueves va a abrir sus puertas, va a abrir instalaciones, el Paseo de las Artes Regency, que va a ser un nuevo recinto para celebrar el teatro. Esta ciudad ha tomado un vuelo tremendo, no ahora, de hace un buen rato en materia del teatro y el Paseo de las Artes ahora está reubicado en el Hotel Regency, ahora no recuerdo cuál de ellos, creo que es cerca del aeropuerto, no sé, investiguen, sí. Y una de las obras fantásticas que se va a presentar ahí va a estar presentada por quien es mi invitado esta noche. Él es actor, es presentador, es inmensamente divertido. Su obra todos los viernes a las 10 en el Paseo de las Artes Regency se llama Cass Barrett. Vamos a ver un adelanto. No me importa si me aplauden, juro que eso no me importa. No me importa si me aplauden, juro que eso no me importa. Bienvenido el actor Kevin Cass. ¿Cómo estás Kevin? Bienvenido Luis. Bienvenido. ¿Cómo vas? Bienvenido. Mira, te voy a confesar algo, me tomo por sorpresa cuando te recibí hace nada, antes de empezar a transmitir el programa y pasaste ahí atrás, siempre los invitados pasan detrás de este telón, tenías el cabello completamente oscuro, ¿en qué momento te lo pusiste verde? Nada, cuando decidí hacer teatro y dije voy a hacer teatro, ahí se me empezó a poner verde. Eso saca ganas verdes, eso es ser teatro. Pensé que me decís, bueno, llevo tanto tiempo esperando ahí atrás que se me puso el pelo verde. Bienvenido Kevin. ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Cuéntame del Cass Barrett. Bueno, estrenamos, soy feliz de abrir esta nueva temporada en esta nueva sala de lo que va a ser el Paseo de las Artes Regency con Cass Barrett, que es un digno homenaje al Café Concert de los años 70. Este formato del pianista con el actor que canta y que cuenta a través de diferentes historias, diferentes momentos y siempre acompañado con humor. Ahora, vamos a ver, vamos a irnos un poco más al principio. Te decía, cuando estábamos conversando fuera de cámara, que buscando información sobre tu carrera y todas las cosas fantásticas que has hecho, meto, pongo Kevin Cass y me aparece un sujeto australiano que vivió como en los años 20, y yo no sé, algo así. ¿Eso es una casualidad? ¿Es un pariente tuyo o qué? No, es pura casualidad. Ajá. Es pura casualidad. Se escribe exactamente igual, con las dos veces al final. Se escribe igual. En realidad yo soy casalino, pero cuando uno viste esto que empieza en el teatro y eso, que busca un nombre que pegue un poco más, lo acortamos a Kevin Cass. Kevin Cass. Es pura casualidad, sí. ¿Y las dos Ss? ¿El casalino es con dos Ss? No, es con una sola S. Es con una sola S, pero bueno, por una anécdota ahí que te la cuento rápido. ¿Y tiene que ver con el Seguro Social? No, 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 no. Daniel Fernández, que fue un gran director mío con el que trabajé, un maestro, él me dijo, tenés que tener un apellido que pegue más, que cuando uno ve en la marquesina vea, y casalino como que se cae un poco. Y yo pensé, dije, Kevin Cass, ¿no? Cortando mi apellido. Entonces le llevé un papel escrito y él me dijo, está bien Cass, pero hay que agregarle un S más para que sea como más exótico. Oh, wow. Y ahí fue. Mira, te pregunto por qué no puedo evitar hacerlo. Esto que tiene acá, ¿cómo se llama? Esto es un piercing. Ah, un piercing, correcto, un piercing. Ahí, sí, un septum, se me llama. El llevar el piercing acá, ¿resulta menos molesto que usar la mascarilla? Sí, mucho menos. Mucho menos, porque el dolor es en un momento y después ya te olvidás. Pero te acostumbras a tener esto aquí. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando tengo un moco, normalmente uno hace como que... Y cuando no quieren salir, cuando se enredan, es... No, no, no. ¿Esta presencia constante acá? Es súper cómodo, es súper cómodo. Igual yo, por ejemplo, si hay algo que no me lo tengo que... No se tiene que ver, hago así y desapareció. ¡Wow! Ahí está. Y desapareció, ¿viste? ¿Y cómo lo sacas de tornura? Hago así, tú, ahí está. ¡Mi madre! Ahí está. ¿Y por qué escogiste la nariz? Porque a mí siempre me gustó el tema de los tattoos, de los aros. Y con esto de que un actor no se puede manchar mucho, no me lo hacía. Pero después cuando dije, hace ocho años que estoy sin parar como director. Fue por eso que perdiste a Hamilton, ¿verdad? Hamilton nunca tuvo un piercing. Nunca tuvo un piercing, así es, así es. Así que bueno, ahí me hice el tattoo, el piercing, todo. Mira, en el Casbaret, el paseo por las historias, ¿son historias que tienen algún hilo conductor o son todas por separado? Mira, justo estos días, esta versión de Casbaret es completamente renovada, la que yo venía haciendo antes. Y hablando con Gastón Serana, que es el autor, que le mando un beso, que hoy cumpleaños, justo. ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños a Gastón! Hay algunas canciones en las que yo le decía, vamos a escribirle más al comienzo algo, como para darle introducción. Me dice, Kevin, lo que tiene de genial el café concert, es que es como un libro de fábulas, ¿no? Que vos vas pasando, cuento tras cuento, y es algo nuevo. Y la gente acaba de descubrir esto y va a poder disfrutar esto, que cuadro tras cuadro, ¿no? Va a ir divirtiéndose con una historia distinta, ¿no? Y con situaciones distintas. El café concert empieza como un método de protesta en Francia, en los años 60, en la época en donde no había Twitter, donde no había Instagram. Entonces, se juntaban en sótanos, ¿no? A hacer arte y a hacer críticas sociales, políticas, religiosas, a través de canciones, a través de música, de humor. Y entonces, después de ahí, se fue para Argentina. En Argentina hubo, con todo el tema de la represión, los artistas que lo hacían se tuvieron que ir a México, a España, y así fue como voló por todos lados y se hizo conocido. ¿El componente político está presente en el café concerto? Está presente, está presente. Está presente. Acá hago dos cuadros que tocan tema político, siempre desde el humor, con mucho respeto, sin tomar partido por nada, más que por el ser feliz, por el estar bien, por la libertad, ¿no? De hecho, hago un cuadro en un momento del show, que es uno de los cuadros por los que Nacha Guevara se tuvo que exiliar de Argentina, que es el padre nuestro latinoamericano. Ese lo hacemos. Ahora, lo que vimos en el video, para invitarte a salir al escenario, es una canción que tiene que ver con la Che, con la C y la H, la Che. Así es. Cuéntame un poco ese cuadro. Ese cuadro es un cuadro de Gastón Serana, que habla sobre todo lo que se perdió, ¿no? O todo lo que se perdería después de que en el año 94 la Real Academia Española borró a la letra Che del abecedario. Dios, qué rabia. Y lo digo por mí y por Carolina Herrera. Total, totalmente, totalmente, totalmente. Oye, pero es una coincidencia, te lo decía también antes. Aquí estuvo sentado ayer Fernando Arau. Y con Fernando estuvimos hablando sobre Chespirito. Y hablando sobre Chespirito, él contó una anécdota donde Chespirito le hablaba de la importancia de la Che y cómo la Che tenía que ver con Chespirito, Chavo, Chapulín. La Chilindrina, el Dr. Chapatín. La C y la H, la fuerza de la C y la H. Todos, todos. Y en este show es un cuadro muy aplaudido, que gusta mucho. Y además jugando con esto del Che, ¿no? De la Che. Nosotros, Che, 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 escuchame. Sí, ahí tenemos que hacer un slash aparte para Che Guevara. No, no, no. Bueno, la excepción confirme la regla. Así es. Mira, cuéntame, Kevin, ¿es tu primera presentación post-pandémica? Bueno, post-pandémica nada, estamos en plena pandemia. Es mi primera presentación después de 14 meses sin hacer funciones. Mi última función fue el 8 de marzo en Chicago con Rosalinda Rodríguez. Estábamos haciendo la fiesta de Friducha en Chicago y nos agarró allá y tuvimos que cancelar el tour que estábamos haciendo y nos vinimos. Y bueno, ahora sí. ¿Usted parece que fue hace año? Fue, parece que hace mucho. Aparte, por suerte a mí la pandemia no me dejó parado. O sea, no hubo trabajo de teatro, pero yo estuve con un proyecto que se llamó Teatro en Cuarentena. Claro. Que unió actores de todo el mundo en español haciendo teatro todos los días. Estuvimos cinco meses sin parar haciendo lecturas de obras todos los días, uniendo grandes figuras de todo el mundo. Y eso fue buenísimo y me mantuvo súper, súper movido. ¿Eran vivo por Instagram? Eran vivo por Instagram. ¿Eran dos actores? Eran dos actores. Había días que teníamos cuatro porque hacíamos uno a las ocho y otro a las ocho y media. ¿Y tuviste algún tipo de inconveniente con la transmisión, el streaming? Sí, algunos se cayeron y otros, por ejemplo, nos pasó con Colombia, que estábamos confundidísimos con la obra. La actriz nunca se dio cuenta que estábamos confundidos. Y cuando una de las actrices empieza el vivo desde Argentina, la empieza a llamar, la empieza a llamar, la empieza a llamar, Luli Bosa no se conectaba, nosotros llamándola por todos lados. Y ella me contesta y me dice, estoy bañando. Y le digo, pero es a las siete. No, pero acá son las seis. Fue como, no. Bueno, al regreso te vamos a escuchar interpretando acá el tema, el cuadro de la Che. El vals de la Che. El vals de la Che, del Cass. Ya estamos de vuelta con Kevin Cass. Esto es Janine por Megateor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!